Hola amigos, soy Diego y en esta oportunidad hablaremos del cuarto episodio de la octava temporada, titulado The Last of the Starks, Los últimos Stark. Más que un review, sería una crítica, puesto que en este episodio lo sentí muy flojo, pues cada escena de este episodio la trataron de alargar con diálogos innecesarios y sin sentido, volviendo tediosos ciertos momentos, muy aparte de escenas forzadas. Bueno, mejor comencemos. Resumiendo el episodio, vemos los rezagos de la última batalla, una despedida honorífica a los caídos, poniendo delante a los personajes conocidos. Y como ya se hacía de noche, se ponen a festejar la victoria, como si no estuviesen de luto por los caídos. Bebiendo licor, comiendo, hasta se mandaron a pedir un Starbucks. En esta larga secuencia, lo único rescatable, por así decirlo, es la legitimación de Gendry por parte de Daenerys, pues ahora llevará el apellido de su padre y regirá en Stormlands. Aunque para eso primero tiene que ganar la guerra, después vemos juegos absurdos y diálogos repetitivos. La declaración y propuesta de Gendry hacia Arya, obviamente sería rechazada. En serio amigo, ella te dijo antes que no la llames Lady. Jaime usando sus viejos trucos de que hace calor en el lugar más frío del planeta. Y Daenerys indicando a Jon que no revele la verdad sobre su origen. Si nos ponemos a pensar, es por su propia conveniencia. De nuevo una reunión de guerra, de los peores planificadores. Tyrion, en serio, no esperes que te voten, renuncia. Jon le cuenta a Sansa y Arya el secreto que su padre guardó por años. Jon entiende, Sansa odia a Daenerys. Está más que obvio que publicará el secreto en Facebook. Bron hace su aparición. ¿Cómo de Mune se metió el castillo portando una ballesta? O sea, si se topaba con Daenerys, ¿la podía matar? Aquí nos damos cuenta que Bron no tiene amistades. Todo lo hace por conveniencia propia. Y si los dejó vivir, es porque teme que Cersei no le pague. Tyrion le promete Highgarden, el castillo de la extinta casa Tyrell. ¿Por qué Tyrion prometería algo que no está en su jurisdicción? Y si así Daenerys llegara al poder, ella no lo permitiría. No tiene ningún sentido. A no ser que le regalen Casterly Rock. La única lógica que puedo dar, es que Tyrion le dijo eso solo para librarse de él. Rompiendo así el lema de los Lannister que siempre pagan sus deudas. Arya decide irse con Clegane. Volviéndose a juntar así, uno de los duos más simpáticos de la serie. Sansa revelando el origen de Jon a Tyrion. Obviamente lo hizo Adrede. Sansa quiere usar esa información en contra de Daenerys y perjudicarla como sea posible. Jon se despide de sus amigos. Nos revelan que Gilly está esperando un hijo de Sam. Tormund decide regresar al norte con los suyos. Jon le pide que se lleve con él a Ghost. Y ni siquiera se despide de él. Tyrion le confiesa a Varys la verdad sobre Jon. Varys que siempre cambia de bandos considera Jon una mejor opción. Y tienta a Tyrion a una traición. De aquí en adelante vienen las peores escenas forzadas. Rhaegon es asesinado por la flota de Euron. Algo que ya estaba muy previsto. Desde que Daenerys llegó a Westeros con sus dragones. Sabíamos que no iba a ser un camino fácil. Teniendo como primera caída a Viserion por manos del Rey de la Noche. Si Rhaegon no murió en la batalla de Winterfell. Es porque no le iban a dar el privilegio al Rey de la Noche de matar a dos dragones. Por otra parte en Juego de Tronos hemos visto muchos antagonistas. Entre los más resaltantes Joffrey y Renzi. Cada uno de ellos tenía su manera de ser. Lo que lo resultaba de los demás. Teniendo severos trastornos. Y con sus actos se ganaron el repudio de todos. Cosa que era muy bueno para la serie. Pues se ha comprobado que los espectadores aman ver moriados antagonistas de cada historia. Por eso mientras más cosas malas hagan estos. Más ansias tenemos de ver su deceso. Cuando Renzi ya tenía los capítulos contados. Los productores sabían que tenían que introducir a otro similar a la serie. Entre tantas opciones fue escogido Euron Greyjoy. El actor que lo protagonizaría sería el danés Philo Asvik. Haciendo su primera aparición en el segundo episodio de la sexta temporada. De ahí hasta la fecha no ha convencido al espectador de un rol de villano. Pues los actos que ha cometido se ven muy forzados. El mismo concepto tiene los lectores de la saga literaria. Que su similar en los libros es muy diferente. Primero por el aspecto que debería tener. Y otra por la personalidad que lo caracteriza. Euron es un hombre tremendamente impredecible. Conocido por su deleite en jugar juegos mentales viciosos. Y librar una guerra psicológica contra cualquiera que esté a su alrededor. Es odiado por sus hermanos por este motivo. Un hábil guerrero, manipulador. Euron es astuto y despiadado. Por eso la muerte de Raegon es considerada una escena predecible e innecesaria. Pues solo sobrevivió en la última batalla para morir en las aguas de Dragonstone. ¿Acaso Daenerys no dejó a alguien a cargo para que le alertara sobre un posible ataque? ¿Era necesario ir a Dragonstone? En serio, ¿estabas en el cielo? ¿O acaso reaccionas mejor en la oscuridad? Y de todos los rehenes que podían tomar, solo toman a Misande. Incluso podrían masacrar a los sobrevivientes. Una vez capturada a Misande, ya sabíamos el destino de este personaje. En una supuesta negociación, se les ocurre pedir una rendición. Claro, porque si se rinden, les perdonarán la vida por matar a su dragón. Tyrion menciona unas palabras a Cersei. Y los guenistas son cuidadosos en esta parte. Pues Tyrion no dice, Hey Cersei, sé que estás esperando un hijo de Jaime. Esto hubiera acabado inmediatamente con la alianza Greyjoy. Son cosas que fuerzan para que la trama siga por un rumbo. Misande antes de morir, dice Dracarys. Indicando a Daenerys que siga con la guerra por la fuerza. Lo sorprendente es que la escuchan sin un megáfono. Inmediatamente es decapitada por la montaña. Acabando así con uno de los peores episodios de Juego de Tronos que hemos visto. Incluso la famosa página Rodney Romero le da una aprobación de 57% podrido. Siendo la calificación más baja de la serie. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No dudes en compartir este video con tus amigos. Soy Diego, nos vemos en otra oportunidad.